Y en el municipio de Fortúl se desbordaron varios ríos causando el daño de los cultivos pancoger. En comunidad hace un llamado al gobierno departamental para que realicen la protección de ríos y caños del pie de monte araucano. Con las fuertes lluvias que se están presentando en el pie de monte araucano, se están presentando los desbordamientos de varios ríos y caños en el municipio de Fortúl, causando gran daño a los cultivos de pancoger. En estos momentos esos fenómenos que están ocurriendo, primero por el verano, muchos cultivos se secaron por la falta de agua, por no haber riego, y ahora todo al revés. No ha empezado a llover, pero ya en la cordillera hay fuertes aguaceros, así como vemos que el río Arauca, que el río Tigre, el río Granal, empezaron a desbordarse. En estos momentos la isla del Cusay en Fortúl está totalmente inundada. Hay videos de cultivos de cacao a esta hora donde está totalmente inundado. Quiere decir que estamos en un momento crítico porque no ha empezado esta lluvia, y ya hay daños. Entonces, decirle al gobierno departamental en lo que tiene que ver con todo lo de prevención de riesgos, de cómo nosotros empezamos a mirar para evitar todas estas cosas que nos están aconteciendo. Vuelvo y digo, salimos de un verano, estamos haciendo un verano que causó daño al sector caotero, y entramos con el invierno y está pasando lo mismo. Según el diputado del departamento de Arauca, en este sector del municipio de Fortúl habitan gran cantidad de familias. Allí hay una problemática grande porque allí hay gran cantidad de gente, allí hay una escuela, hay unos niños, y en estos momentos el paso hacia la isla no se debe hacer. Usted vio el video que nos envían donde en pleno cultivo de cacao está totalmente inundado. Para el diputado, el gobierno departamental ha apoyado al gremio de los cacauteros, pero falta realizar más estudios a los ríos de este sector del departamento de Arauca. En lo que tiene que ver con la parte de productividad, el gremio de los cacauteros es uno de los líderes a nivel departamental, y sí se ha hecho trabajos en lo que tiene que ver con las nuevas siembras, en lo que tiene que ver la federación de cacauteros ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el manejo integral de cacao, pero desafortunadamente sí ha faltado más ayuda en lo que tiene que ver con la parte de contención de los ríos, porque ese problema no es de ahora, es de siempre. Cada vez que empieza la lluvia se empieza este problema. Y decirle a la comunidad de Fortul que desde la asamblea de nosotros, en este mes, en estos dos meses que estamos trabajando, se van a hacer controles en torno a toda esta problemática, y mirar a ver en este último año qué recursos pueden dejar para este sector, y no solamente para la parte cacautera, sino para la parte productiva, que es en sí la que está dando el desarrollo en Arauca. Los próximos gobernantes de Arauca deben de estar muy atentos con estos ríos, y sobre todo Corporinoquia, realizar los respectivos estudios de las cuencas. Muchas entidades que tienen que estar prestas a esto, la misma corporación, Corporinoquia, usted sabe que hay unos recursos de todo contrato que se hace, hay unos recursos para la corporación en el manejo y estudios de las cuencas y las microcuencas. En este momento solamente existe un estudio en la cuenca del río Banadía, y en las cuencas del río Bojavá, pero en la parte de Caranal, en lo que tiene que ver con el Caranal, con el Tigre, pues no hay estudios, y campañas también a través de la misma Secretaría de Agricultura, en todo lo que tiene que ver con la protección de las riberas, de los ríos, porque desafortunadamente los campesinos, por aumentar su área de trabajo, han estado derribando las montañas que estaban en la orilla de los ríos, y por eso también el desbordamiento. Pero yo creo que ya el problema existe, es mirar cómo entre todos nosotros tratamos de buscar la solución, a través de su medio, porque es un medio que siempre está transmitiendo, eso también la gente le da a usted ese valor en lo que tiene que ver con Fortul, porque a través de su periodismo se dan a conocer las diferentes problemáticas, y también se busca cómo ayudar a solucionar esos problemas. Los campesinos tratan de salvar sus cultivos de las fuertes corrientes del agua que se presentan desde la cordillera hacia el municipio y veredas de Fortul.